Música Hola a todos chicos y chicas, aquí buen Alex comentando en un nuevo video de Clash of Clans al fin Osea después de tanto tiempo de que me lo han pedido y todo lo demás es que suba videos y eso No se si voy a subir frecuentemente, ahorita mismo, osea les estoy diciendo y eso Porque no soy digamos muy amante a Clash, osea Clash of Clans no es algo que me llama mucho la atención Si como verán, aquí está mi aldea, soy más o menos avanzado, nivel 86, si, 2000 y pico de trofeos Pero si supieran en realidad, llevo como 6 meses sin jugar Clash, osea tengo todavía la cuenta guardada y eso Obviamente, pero osea ni he modificado mi aldea, se que parece un asco, mi aldea parece un asco Pero, quería subirlo como juego al azar y como me lo estaban pidiendo mucho y todo lo demás Quería hacer un ataque y mostrarles un poco como estoy en Clash y eso Si quieren enviarme invitaciones a clanes, me meteré y todo lo demás Pero no les prometo de corazón de que yo voy a jugar digamos todos los días y esto y lo otro Que me voy a unir al clan a esto y... porque mira, osea ni siquiera tengo placa, osea tengo los trofeos pero ni tengo placa Vamos a ver los registros de ataque, osea mira todo esto, perdida, perdida, tu defensa ha ganado Pero mira todo lo que me quitan de elixir Hace 3 días, un día, 24 horas Y ves, registro de ataque, nada porque, osea no he jugado desde hace tiempo Me provocó, me provocó no sé, grabar ahorita Y quería hacer un ataque a ver como nos queda Ahora vamos a buscar la aldea Ok, no, esta no me gusta Como ven, yo ataco con golems Pecas, sanadoras Magos Rompemuros y hechizo de rabia Y sanación Y el rey bárbaro, obviamente ¿Por qué uso esto? No sé Es una estrategia que yo usaba hace tiempo Que me gustaba demasiado Que ahorita verán cuando ataque Más o menos el elixir Es que no se encuentra aldeas buenas Ya va Vamos a ver Cualquier cosa hago cortes en el video Y listo Este es mucho para lo que tiene Ok No digo que voy a ganar Osea Tengo mi miedo porque Tengo demasiado tiempo sin atacar Sin jugar Y creo que no vale la pena Verdad no sé Me provoca atacarlo Vamos a atacarlo Pero vamos a atacarlo por Acá Vamos a ver que tiene Por acá Ok, bomba Ok, bomba Las sanadoras Ahora los pecas No sé si mi estrategia De ataque está buena Como ya les dije Tengo demasiado tiempo Sin jugar Entonces vamos a ver Cómo sale Vamos a aguantarnos un poco Con los maguitos Tengo ganas de curar un poco La sanadora Cuidar acá la sanadora Para que me curen a los goles Ok Y quiero dejar Cinco maguitos ahí Por si acaso Porque uno nunca sabe Ok Vamos bien Un hechizo de rabia Por acá Y una de sanación Por acá Ok Ahí aguantamos Los magos van Detrás Ajá Para que se usa Esta poción Uy No me digas Que la conexión Ya voy a desactivar El internet De mi celular Porque me cago en todo Si llega a irse La conexión Ok Me cago Y se va para el otro lado El mago Vamos a atacar Ok Ahora lanzamos El hechizo Al rey bárbaro Bueno Ya tenemos la estrella Ya conseguimos Una estrella O sea Realmente No pensé Que fuera a llegar Al centro Realmente No me lo esperé Ok Un poquito más de elixir Vamos magos Vamos Bien Sobrevíen Ya Ahí O sea Ya creo que palme O sea Los golems siguen vivos Pero los magos ya Hasta ahí llegaron Ok Vamos a ver Cómo queda Coño Pero no No rompieron el otro Chamo Los golems están Pero aguantando Como todos unos campeones Vamos a probar Vamos a probar Este hechizo A ver Es una poción De Como para dañarlo Algo así Ok Vamos El que tiene que sobrevivir Es el rey bárbaro Porque si no Ahí si se joden los goles Bien Dos estrellas Sacamos Dos estrellas Vamos Vamos O sea Más de ahí No consigo Ya queda Lo que queda Son 50 segundos O sea Vamos a ver El rey bárbaro Es un héroe Ahorita mismo Vamos 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 El pobre golem Aguantando como Todo un campeón En el cañonazo Ok Y ahí se cagó Todo Hasta ahí llegó Todo Espera Terminan de matar Al golem El pobre El pobre bebé Este se viene A matar con el otro Tremenda bomba Que le aparece Este huevón Y mejor lo termino Acá Antes de que me dañen Más al golem Ok No tuvimos Tantos recursos Delixir oscuro Si Pero de lo otro No tanto Ok Ven Y otra de mis estrategias Es Ya Yo siempre hago Dos de sanación Y uno de furia Vamos a ver Ah Es con Con Gigantes Me gusta demasiado Con gigantes Porque O sea Los gigantes Aguantan No tanto Como los golems Pero si Si funciona Y entonces Como que Mando primero Los gigantes Y aguanto Un poco Para que los Los golems O sea Todavía tengan La vida completa Y todo lo demás Y no importa Si Oh bien Más gemas 250 gemas Bien Bueno Bueno esto Esto era lo que Les quería mostrar Como ven Todas mis bombas Mis cañones Me falta mejorar Algunos muros Mejorar mi aldea Porque esta hecho Una porquería Espero que les haya gustado Si les gusto Denle like No olviden darle like Comenten Si tienen algún juego Que me recomienden Si quieren que siga subiendo Clash O Siga haciendo Juegos aleatorios Ciertos juegos aleatorios Y eso Y lo demás Gracias por todo su apoyo Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós